¡Hola! ¿Qué tal? Aquí estoy con un nuevo vídeo de La Negra Flor, como cada lunes. Hoy el vídeo que te traigo es para darte una noticia, bueno un par, relacionadas con un parón que va a haber en el blog. Resulta que si sigues el blog y me sigues en las redes sociales sabes que el viernes anuncié el lanzamiento de mi primer webinar. Voy a dar un seminario online el 26 de mayo de 5 a 7 de la tarde y necesito tiempo para terminar de preparar los materiales. Ya está prácticamente todo pero hay otras cosas relacionadas con este seminario que requieren de mi tiempo. El segundo motivo y esto por fin lo desvelo porque ya no puedo guardarlo durante más tiempo es que del 14 al 20 de mayo voy a estar en Cali, Colombia invitada por Amafro Call Cali para participar en algunos de los actos relacionados con su proyecto Tejiendo Esperanzas y como una de las actividades que en las que voy a estar requiere que yo prepare una charla también necesito tiempo como comprenderás para preparar el contenido de la charla y prepararme el viaje y prepararme toda una serie de cosas. Por este motivo es por el que te digo que seguramente el blog va a estar parado hasta pues es posible que hasta que pase el webinar o sea hasta finales de mayo. Sé que es mucho tiempo o parece mucho tiempo pero en realidad como ahora sólo público los lunes no es tanto tiempo. El parón lo puedes utilizar para actualizarte, para leer el blog, para ver vídeos, lo que quieras. Yo voy a seguir activa en redes sociales. Me es mucho más fácil colgar un vídeo así pim pam pum como hago a veces en facebook o un vídeo en instagram de 15 segunditos comunicándote algo. Eso me es mucho más fácil que el trabajo que lleva escribir un post editar las fotos editar el vídeo entonces el blog va a estar parado pero las redes sociales van a estar activas como siempre así que vamos a seguir en contacto igual y esto es todo lo que te quería decir ya ves yo creo que es uno de los vídeos más cortos que he publicado en mi vida dame las gracias y son estas dos cositas las que te quería comentar durante el viaje a colombia evidentemente si tengo posibilidad de conectarme iré grabando vídeos publicándolos directamente en facebook compartiendo un montón en instagram o sea que si todavía no le has dado like a la página dale like ya y si todavía no me sigues en instagram negraflor barra baja blog sígueme ya no te lo pierdas y por lo demás seguimos en contacto no hace falta ni que le des like a este vídeo porque sólo en comunicarte esto y ya está que nos seguimos viendo chao 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 Gracias por ver el video.